Buenos días, mis seres de luz. En el día de hoy os presento un ritual de un ritual para las personas que se encuentran solas y quieren conseguir un novio. ¿Quién no quiere conseguir un novio? Para las personas que están solas, cuidado, ¿eh? ¿Quién no quiere conseguir un novio? Pues todas las mujeres que estén solteras, claro, que quieren conseguir un novio, una pareja, una unión. Pues aquí en el día de hoy yo le estoy ofreciendo, o le voy a ofrecer, mejor dicho, un perfume potencial para atraer esa persona indicada, ese novio, ese hombre con el que estamos esperando que no acaba de llegar. Con este perfume vamos a adelantar este ritual, vamos a adelantar ese amor que no llega o ese amor que no encontramos. Y para eso trabajamos con la caridad del cobre y con Changó, con Ochun, Yalorde y con Changó. Ochun, la diosa de las mujeres, de la, ¿eh? La diosa de la feminidad, la diosa de la coquetería, de la atracción, del amor, de la unión, de las parejas, ¿eh? Y Changó, que hay que contar, ¿eh? Con su alegría, ¿eh? Y su firmeza y su estabilidad, porque el rojo significa el amor también, a pesar de que el rojo es su color. Bueno, primeramente le voy a decir qué es lo que vamos a utilizar. Tenemos que conseguir un frasco, ¿eh? Que lo vas a encontrar, ¿eh? El frasco llevará su tapa de colcho, ¿eh? Conseguimos un frasco en un bazar, en cualquier tipo de tienda, ¿eh? De hacer el color que sea, da igual, ¿eh? Si es rosa, mejor. Si es transparente, blanco, mejor. Entonces, vamos a, ese frasco que vamos a comprar, vamos a esterilizarlo dentro de un recipiente con agua caliente. Vamos a servirlo con agua marina para quitarle las impurezas de las personas que lo han tocado. Cogemos, vamos a utilizar. Con este frasco, utilizaremos cinco perfumes diferentes. Cinco perfumes diferentes. Utilizaremos perfume de canela, pero podéis utilizar perfume de rosa, de sándalo, de jazmín, ¿eh? Perfume atrayente al amor. Yo tengo aquí la esencia de jazmín, porque no lo he encontrado en perfume. Tengo la esencia de jazmín, ¿eh? Lo vamos a utilizar. Recuerden que el frasco de perfume tiene que estar sin tapa. Es decir, conseguir un frasco que se pueda abrir, ¿eh? Para echarle el perfume al frasco. Utilizaremos el palo llamado o el palo para mí también, para mí, para que para mí sea ese novio, ¿eh? Para mí, que venga para mí, directo para mí, para que me ame, para que me quiera. Llamado para llamar a ese hombre en el camino que no acaba de llegar, que llegue. Miel. Incienso del amor, puede ser de canela, afrodisia, venus, rosa, jazmín, sándalo, canela, miel, todos esos inciensos son muy buenos, ¿eh? Primeramente, vamos a prender el incienso. ¿Ok? Prenderemos el incienso. Entonces, una vez prendido el incienso, lo prendemos, ¿eh? Tenemos prendido el incienso, ¿eh? Para que haya buena armonía, para que cualquier tipo de energía negativa se nos valle. Encendemos el incienso, pero también para traer la influencia del amor. ¿Eh? Encendemos el incienso. Encendemos dos velas, una roja, que es de changó, en mi caso. La persona que no creen en los orichas, pueden encender Santa Bárbara Bendita. Y una vela de la caridad del cobre, que es ochun. Si queréis tener una parejita de matrimonio, sería perfecto, ¿eh? Con la carta del amor. Esto es para traer la influencia del amor. Bueno, los ingredientes son... Tenemos la canela en rama, rosa de castilla, vencedón, la piedra de la caridad del cobre, que como es una piedra grande, tenemos que tratar de romperla para adquirir un pequeño pedacito, porque esta no nos cabe. También, albahaca, toda la albahaca, ¿eh? Que podéis tener, utilizaremos toda esta albahaca, ¿eh? Y aprovechamos su tallo también dentro. Lo primero que vamos a hacer... Ah, y agua de florida. Aquí tenemos el agua de florida. Lo primero que vamos a hacer es destapar el perfume, un perfume con tapa. Lo echamos en el perfume preparado. Todo. Cogemos los cinco perfumes, uno, le echamos, los cinco perfumes, se lo echamos dentro. ¿Por qué? Porque el cinco es el número de la diosa del amor, Ochun. Recuerden, ¿eh? Y a través de Ochun, este perfume de Ochun, para traer ese novio que queremos, le echamos jazmín, esencia de jazmín, unas cinco gotitas, no es necesario mucho. Le echamos la miel, todo lo que podamos de miel, ¿eh? Tres cucharadas, más o menos. Le echamos el palito de canela, ¿eh? El palito de canela, buscamos el palito de canela. Perdón, el palito de llamao, echamos el palito de llamao, rompemos un pedacito de este palo. Y le echamos el palito de llamao. Y el palito de para mí, llamao para llamar a ese hombre, a ese novio del que yo quiero. Tienen que decir cómo quieren a ese novio. Recuerden que esto es como un coche. Si queréis un coche, tienen que decir la marca, el color, cómo lo quieren, nuevo. En este caso, el novio que venga, que sea un novio que le guste, que la ame, que la quiera, que la valore. Caractericen a ese hombre, cómo lo quieren, de ojos verdes, de ojos azules, sonriente, con una buena economía, un saber estar, etcétera, etcétera. Entonces, echamos el palo para mí, para que para mí venga ese hombre que estoy esperando. Cogemos un pedacito de la piedra de la caridad del cobre y se la echamos dentro. Cogemos la rosa de castilla, la echamos dentro, todo lo que podamos, todo lo que quepa dentro. Cogemos el vencedor, la rosa de castilla va a traer el amor y va a alimentar su chacra del amor. El vencedor va a vencer dificultades, va a vencer lo bueno y lo malo y va a vencer a ese hombre para que, la energía negativa para que ese hombre acabe de llegar. Le vamos a echar albahaca, toda la albahaca que hemos utilizado, recuerden, toda esta albahaca, dos o tres ramitas de albahaca, dentro, todo eso dentro. Finalmente, le echamos el agua de florida, para que florezca ese amor y venga bueno, para las personas que están solas. Entonces, lo tapamos y lo envolvemos en un paño amarillo y lo envolvemos por 25, 35 o 45 días. A los 25 días tenemos que ir mirándolo a ver si ya ha vaporizado, el frasco va cogiendo el color de las albahaca que hemos echado. Si ustedes ven la albahaca verde, quiere decir que aún el perfume no está preparado. Solo cuando se mezcle todo ese perfume, las hojas van a estar, mírenla como está abajo. Ya bien, el perfume bien verde y ya están preparados. Entonces, van ustedes a utilizar ese perfume, la primera vez lo utilizarán en casa, como una crema habitual. Sin que agobie a lo demás. Es decir, traten de estar en su intimidad, en su habitación. Antes de dormir, pedir que ese hombre que ustedes están esperando, acabe de llegar. Esto es un potencial de atracción para las personas que quieren conseguir novio o marido. Que están solas. Ojo, nada más que eso. Y, pues nada, tenéis que aprovechar este perfume y echárselo cada vez que salgan a cualquier lugar. Recuerden que el amor está donde quiera, en todas partes. Lo mismo está en una esquina, en un centro comercial, en una oficina, al salir de casa. No hay que salir a un lugar de fiesta para conseguir un hombre. El amor está en todas partes. Y este potencial, este perfume lo que va a potenciar es que la persona que estamos esperando acabe de llegar. Con ese para mí, para que sea para mí. Ese llamado para llamar a ese hombre que estamos esperando, ese vencedor para vencer dificultades. Esa albahaca para atraer nuestra suerte, pero abarcar el amor que queremos. Esos cinco perfumes que es la marca de Ochun, de la caridad del cobre también. La esencia de jazmín, que es la esencia del amor, que potencia el amor. Y el perfume que ustedes van a elegir, que es la esencia de canela, de rosa, de naranja, de sándalo. El perfume que a ustedes les guste, como si es el perfume que a ustedes llevan. Bien, espero que la que esté en soltera consiga novio y me escriban para yo saber cómo les va. Bueno, hasta luego.